Hola, qué tal compañeros y sean todos bienvenidos a este tiempo de deporte aquí en WIJU Televisión Isla Cristina. Como ven ya ha abrigado porque ha llegado el frío, aunque afortunadamente el que no está frío, sino todo lo contrario, muy caliente, muy caliente, es el Isla Cristina Fútbol Club, que consiguió este fin de semana su segunda victoria consecutiva. Venía de ganarle 2-1 el Rociana, recibía el Aljaraque, idéntico marcador, victoria por 2-1. En un partido con muchas ocasiones pudo golear al equipo de Pepe Vázquez, al final se conformó con ese triunfo por la mínima. Venga, vamos a ver ya el resumen del encuentro. Playoff de ascenso a tres puntos de distancia, tiene tres puntos de ventaja sobre el descenso. Juega Pitu, Pitu la devuelve para que pueda colgar el sueño, dejado de Verdoña, ahí va el balón, la sacó la defensa. Insiste en la Cristina, a Luis, me le puede pegar a Rosquito. Rozando el palo, el lanzamiento de Luismi. Uy, ahora qué buena, qué buena, qué buena la presión de Luismi, que roba la pelota, pero está solo, son dos contra cinco. Luismi, el pase para Diego Perele. Allá va Diego Perele, que le pega. Otra parada de balonmano de Agustín. Allá va Luismi, se lo está pensando. Lo normal es el centro, pero yo insisto en que le veo que le va a pegar a portería. Ahí está Luismi, bueno, bueno, iba a portería, el rechace, viene a la frontal para Pitu. Despejó la defensa, recupera a Javi Ordoñez. Ordoñez abre otra vez a la banda para Luismi. Luismi puede cargarlear el uno contra uno, el centro de Luismi. El remate de Diego Perele está arriba. Antón, ahora saliendo por el otro lado, la Isla Cristina. Allá va Antón, el quiebro, el pase para Javi Ordoñez. Conduce ya Javi Ordoñez, la zancada de Ordoñez. El balón para Manu Cordero, que bien, que bien, que bien, que bien. Irrumpe Manu Cordero, Manu Cordero en el lateral del área, rompe a su par. Sigue Manu Cordero, el balón atrás. El remate de Feli. Lo ha sacado la defensa y rebotó luego la pelota en Feli. Se fue directamente fuera y la echó ahí para que jugase Javi Rosa. Rosa con Clemen, pero vuelve a morder el Elegre, tiene que recuperar la pelota. Allá va el centro de Javi Ordoñez, el balón a la frontal. La para Luismi, le puede pegar bien Luismi. Otra vez arriba a las nubes, córner. Allá va el lanzamiento de Luismi. Otra vez desde la banderola. La pone Luismi con la zurda, el balón cerradito. El intento de gol olímpico. Y ojo a la falta que entraña su peligro. Está Raúl Molina. Raúl Molina. Golpea Raúl Molina. El balón al palo. A ver la salida de Manu Cordero. Manu Cordero, buen balón, buen balón, buen balón, buen balón para Luismi. Llegó Agustín. Llegó Agustín, muy atento el portero del Aljaraque. Que ha evitado un mano a mano. Y seguramente lo que podía haber sido el primer gol del Isla Cristina. Antón. Antón, Pitu. Pitu, el control de Pitu. Conduce Pitu, busca ya Manu Cordero. Ahora sí es bueno, sí es bueno, sí es bueno. Manu Cordero, solo Manu Cordero. Gol, 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 gol. Gol. Gol del Isla Cristina. Marca Manu Cordero. Marca el expreso amarillo. Golpear Agustín. Ahora sí, lógicamente con prisa. Allá va Agustín. El balón para Burgi. Burgi se equivoca. Burgi recupera, recupera el Isla Cristina. Pedro Payal le pega. Gol, 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 gol. Gol del Isla Cristina. Isla Cristina marca Pedro Paya. Juega la Isla Cristina con Antón. Antón el envío no es bueno, recupera a Gui. Gui le pega. Gol. Gol del Aljaraque. El remate de Gui. El error en la salida de pelota de la Isla Cristina. Botó esa pelota delante de Chus. Eso complicó la vida al guardameta de la Isla Cristina, que no pudo evitar que el balón besara las mallas. Recupera Pedro Paya. Paya la pone ahí para que avance. Manu Cordero sigue. Continúa Manu Cordero. Se va a plantar solo Manu Cordero. Remata Manu Cordero. Ahí ha estado la sentencia. Lo va a intentar ahora por medio de Gui desde la banda. Ya está el lanzamiento de Gui. El balón adentro del área. Despejó Fernando Vaz. La toca de cabeza Pitu. La buscaba Manu Cordero, pero el balón viene para Burgui. Burgui abre para Guille. Guille, error de Guille. Ojo Ángel Márquez. Va Ángel Márquez para Pitu. Pitu que se puede plantar solo. Sigue Ángel Márquez. Continúa Ángel Márquez dentro del área. Remate de Ángel Márquez. La sacó Agustín. El disparo al muñeco de Ángel Márquez. Pues otra para la Isla. Otra para la Isla que va a insistir. Allá va el balón adentro del área para Manu Cordero. Manu Cordero. La mandó a las nubes. Otra vez a Anarte. Anarte la tiene ahí. La esconde. Busca ya ganarle tiempo a tiempo al crono. El Isla Cristina sigue Ángel Márquez el centro. Pero esa pelota se paseó. No llegó Pitu. Así se vio el partido desde las cámaras de WIJU Televisión. Pero ¿cómo se vieron desde el banquillo? ¿Cómo lo vio, por ejemplo, el preparador visitante, Javi Motto, el técnico del Aljaraque? Venga, pulsamos ya su valoración. Bueno, con Javi Motto, con el técnico del Aljaraque, que hoy ha salido derrotado del municipal de Isla Cristina por 2-1. En un partido que analizamos, ¿cómo? Porque a mí la sensación que más de fuera ha sido que es curioso que los goles hayan llegado a la segunda parte. Cuando ha sido quizás en la primera, donde el Isla Cristina os ha tenido más contra las cuerdas, ¿no? Sí, muy buena. Creo que hemos iniciado el partido intentando alternar presión harta con bloque medio. Y al final nos han desajustado, porque es un equipo que la mueve bien. Que cuando encuentra al hombre libre, evidentemente te hace daño. Y al final, con el campo pesado como estaba, nos ha costado y nos hemos desorganizado un poco. Y eso justo cuando mejor estábamos, que era el inicio de la segunda parte, hemos cometido dos errores. Que evidentemente en esta categoría, contra un equipo de estos, no puede cometer. Y al final nos ha costado los dos goles y a partir de ahí espacio y más espacio con un equipo que es capaz de hacerte daño. Os habéis metido también en el partido aprovechando un error en la salida de ellos. Lo habéis intentado todo, arriesgando muchísimo de más atrás, pero no ha podido ser. Sí, bueno, sabíamos que teníamos que arriesgar. Al final perder por uno o por dos. Al final es lo mismo. Entonces hemos arriesgado, hemos metido más gente arriba. Que muchas veces, por meter más gente arriba, no creamos más. De hecho, hoy creo que no ha sido nuestro mejor partido. Ni el día que hemos tenido más ocasiones, ni más llegadas. Pero bueno, ya está. Seguí y a pensar ya en el Rociana. ¿Qué le ha parecido el Isla Cristina? El Isla Cristina lo he visto bajo tres veces este año. Y me parece que es un equipo que cada vez se está ajustando más, que cada vez está con los movimientos más automatizados. Medio campo para arriba me parece un equipazo. Y en el momento eso, que cuadre todas las piezas, creo que para mí es el principal favorito al ascenso, sin duda. De un banquillo saltamos a otro, del visitante al local. Vamos con nuestro míster, vamos con Pepe Vázquez, quien nos contaba y nos analizaba de esta forma este triunfo del Isla Cristina. Con Pepe Vázquez, el técnico del Isla Cristina, segundo partido consecutivo en casa, segunda victoria. Casi te podría decir que esto marcha, aunque ha sido un partido para golear y al final se acaba sufriendo. Pues sí, al final un partido que creo que por lo que hemos mostrado, por ocasiones, por el juego que hemos obtenido, a lo mejor el resultado ha sido un poco corto, porque hemos tenido además ocasiones muy claras, muy claras. Pero esto es fútbol, al final si no las tiene, lo que tiene que intentar es que no te la hagan. Hemos estado serios atrás, quitándonos en algún despiste, como puede ser el gol de ellos. Pero en líneas generales contento, porque al final creo, hemos hablado más veces del cómo ganar. Lleva por detrás un trabajo de creer en una idea y bueno, se está transmitiendo al campo con jugadores que tenían pocos minutos, con el caso de Adri, y ha cumplido al 100%, el juvenil que ha debutado hoy, David, igual. Y bueno, eso te da una tranquilidad a la hora de saber que tiene a una plantilla, aunque no sea muy larga, tiene una plantilla con gente implicada, porque al final esto es una carrera de fondo y son necesarios todos al 100% y hasta ahora, bueno, lo estamos teniendo. Usted va a comentar, ¿no? El proyecto empezó con 24 futbolistas, pero por unas causas o por otras se han ido cayendo jugadores, se han ido cayendo jugadores, pero la estáis arreglando para parchear los agujeros y seguir arriba. Sí, es lo que te digo, al final en el fútbol es la implicación del futbolista, el creer en una idea y el verse respaldado por los compañeros es importante. Tenemos un buen grupo humano que da confianza a ese futbolista cuando sale de su sitio, que ayuda al juvenil cuando viene con nosotros y eso al final es un plus que se tiene a la hora de tomar decisiones y poder tener a un 11, no, a un 18, que es la convocatoria, con ganas de jugar, de mostrar y ganarse el puesto. Muy importante amarrar estos puntos en casa porque la segunda vuelta va a ser al revés, es decir, por modo del calendario estamos jugando ahora mismo muchos partidos aquí, la segunda vuelta va a tocar salir mucho fuera y de momento el equipo no ha ganado fuera, salvo por el tema de los despachos en el Río Tinto, con lo cual aquí ya no se puede fallar más. Sí, al final lo que estamos hablando es, tenemos muchos empates y nos hacía falta empezar a sumar de tres en tres porque si no es un empate al final te va creando una diferencia que te vas quedando, parece que no pierdes y parece que estás ahí, pero realmente después en la tabla clasificatoria se te van. Entonces tenemos que amarrar los partidos en casa y fuera de casa, pues bueno, cuando venga tendrá que venir y si queremos estar arriba tenemos que ser buenos dentro y fuera de casa. La mala noticia, la quinta amarilla de Luismi, jugulista imprescindible, en gran momento de forma y que vas a tener que reinventar al equipo en Beas. Sí, bueno, reinventar, al final gracias a Dios tenemos una plantilla donde está todo el mundo implicado, hoy ha entrado Fernas, ha entrado José Narte y hemos seguido teniendo ese dominio en el centro del campo, tenemos futbolistas ahí, que sí, es verdad que hemos tenido un tiempo en el cual hemos estado justo de plantilla, con lesiones y gente que se han ido y hemos tenido ese once fijo, digamos, pero bueno, ahora mismo me preocupa porque al final el no poder contar con un jugador que estaba teniendo minutos y que está en un estado de forma bueno siempre nos gusta, pero no me carga de tener que buscar una solución ni nada, porque como te digo, y además en esas zonas tenemos futbolistas de mucha calidad, que cualquiera podía, hoy han jugado tres, si hubiera puesto a los tres que estaban en el banquillo hubiera sido lo mismo, son futbolistas que están implicados con el club, con la idea, con el objetivo y son muy paralelos a la hora de leer el fútbol y de ejecutar la idea que tenemos. Además de Lila Cristina, dos al Jaraque, uno hubo más partidos, hubo más resultados, venga, vamos a verlo, cómo fue la parrilla de marcadores del fin de semana y sobre todo cómo queda la clasificación. Pues desde el municipal, desde Lila Cristina, pasando un poquito de frío, aunque luzca el sol, esto ha sido todo compañeros, volveremos en una nueva ocasión para contarles las cosas del deporte de nuestra localidad, de nuestra ciudad y ojalá que lo hagamos siempre como hoy, contando un triunfo de los amarillos.